¿Eso? ¡Ay, boludo! ¿Estaban atrás de las columnas? Ok, me acabo de lastimar pero por caerme en el piso nada más. No fue herida de zombie. Yo me había olvidado que pueden estar escondidos atrás de las... De las columnas, man. ¡Qué campers, hijos de la madre! Todavía se me cayó la palanqueta allá atrás. Justo me acabo de pegar. Malditas traicioneras, ¿eh? Las columnas esas. Todavía había uno de cada lado. ¡Mi palanca, no! Podría que ir a buscar otra que habíamos visto allá atrás. ¿Qué es lo que pega esto? Creo que tenemos un nivel en cortas contundentes. Vamos a hacer unos cuantos. Uno quedó en el piso, buenísimo. Dios. Lo bueno que estas armas nos cansan menos también. Voy a menchi. Oh, por Dios. La cantidad que vienen, boludo. Vamos a llamar un montón del piso de abajo. Uf. Esto va a estar difícil matarlo. Vamos a tener que hacerle un lío acá. Bueno, además creo que me voy a cansar en cualquier momento. Una pena que hayamos encontrado solamente un bate de aquellos. Necesito que se caiga alguien. ¿Sabes que estaría bien? Poner en este corredor, cuando vengan muchos así, construir un par de vallas. Una de cada lado del corredor. Y hacer que los zombies se vayan cayendo. Así pierden tiempo algunos. Y nos quedan algunos solitos adelante para matar. Pero está. No hay tanta cantidad de zombies como para hacer eso. ¿Escucharon eso? ¿Se queda arriba mío igualmente o no? Porque si no subo y me quedo tranquilito en mi casita. Sí, sí, está arriba mío. Al fin viene la ayuda. Viene el rescate, ¿te imaginás? Que era sobrevivir una semana y el helicóptero te rescataba. Bueno. Ya nos vamos a dar cuenta si esto se... Se complica o no. Vamos a tener que desinfectarnos esto. Uy, ¿te imaginás que agarra una infección? Un segundo, no tengo retales. Porque la infección creo que con el mod Alexa puede complicar un poco más. Ah, tenemos un bar abajo. Creo que con el alcohol me puedo desinfectar. Si no me equivoco. Vamos a hacer eso ya. Por las dudas. No vinieron zombies para esta zona. Borboncito. Había una botella de borbon. No sé si se puede hacer con otra, pero... Con tal de que no. Lo que nos puede matar ahora, en estos momentos así de tranquilidad, es un zombie que te ha escondido atrás de algo y nos agarre por sorpresa. Desinfectar tela. Hacer cóctel de molotov. Yo creo que más de uno se mojó en el chat por haber visto esa opción. Vamos a poner la venda esterilizada. Ah, espera. Vamos a desinfectarlo primero. Porque tienen un... Yo creo que tienen un fetiche con el fuego en este juego. Si ves en el juego te emborrachas, sí te emborrachas. Y te da sueño también. No es bueno tomar durante el día. O sea, yo siempre cuando tomo el alcohol, tomo cuando me voy a dormir. En el juego. En la vida real tomo antes. Creo que por acá, arriba está. Había una palanca acá arriba. Mi palanca quedó en el olvido allá abajo. Creo que fue acá, ¿no? Ajá. Está full de salud. Let's go. Ok. Tenemos un pollito. Vamos a hacer un sandwich. Que creo que me queda pan. ¿O no me queda pan? Sí, me queda pan. Eh... Yo me imagino que va a sanar. Vamos a hacer un sandwich de pollo. Una lechuguita. Este salmón después lo... Lo morfamos. Salsa picante. Creo que le podemos poner también. Yep. La lechuga vamos a descongelarla. Sí. Bueno. Sanguchito. A ver si el otro día nos sana esto. Y nada. Ahí adelantamos el tiempo nomás. Bueno. A ver si... Logramos llegar hasta la parte de abajo. Tengo dolor en el cuello. Miren la silla esa, boludo. Mirá, se vinieron todos los zombies para acá, boludo. Cuidado con esto. Eso por el helicóptero. Oh, por Dios. Oh, por Dios. Esto está todo lleno otra vez. Lo bueno que me lo separó. Cantidad de zombies que había allá. Ojo, me puede salir este de acá. Sí, ahí viene. Mirá por dónde me iba a aparecer. Uf. Oh, puta. Bueno, no me está saliendo ninguno de estas puertas acá. Me gustaría ir a buscar mi palanquita. Debe estar complicado. Esa zona ahí. Y más que pueden haber zombies detrás de las columnas esas. Eso es lo peligroso. ¿Cuántos pisos del barco te falta? Ese piso que se ve... Bueno, ahora no se ve. Me falta uno más. Este ya... Esta parte delantera de la mitad del barco para acá está casi todo limpio. De los dos pisos que venimos visitando. En realidad mi idea no es limpiar todo el barco, pero... Quiero revisar todas esas cajas de ahí atrás a ver si encuentro una almadena. Si llegamos a encontrar una almadena, allá tenemos camino. Hacia... Para hacer el puente. El problema es que... Está lleno de zombies, pero es la parte que más tiene loot. De todas las cajitas esas que hay. Ahí tiene que haber una almadena, pero... Por mis dos cojones, tío. Este piso que se ve acá abajo ya es el último piso del barco. De ahí... Tiene unos corredores... Que van... Justo debajo mío. Son unos corredores que van hacia los bordes... Las paredes del costado del barco. Y ahí ya lo podríamos romper con... Con la almadena. Si es que encontramos una. Acá está llenito, boludo. Acá lo ideal sería agarrar una escopeta, pegar un grito... Y que se vengan todos en pelita, pero... Cuidado. Eh, dos niveles de mantenimiento ya, boludo. Please? Ay, estos corredores de la muerte, boludo. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Bueno. A ver qué podemos hacer acá. Vamos a limpiar este corredor. Vamos a pasar por el lado de esto, haciendo psst, psst, psst. Mando a un gato. Limpiamos esta zona. Así nos aseguramos de que no nos agarre nadie por la espalda. Aunque no sé... Sí, puede haber alguien acá y no nos escucha. Eh, sí. Sí, ahí está. Exactamente. Acá hay cajas también. Ah, ese está trancado ahí. ¿Qué te perdiste? Te perdiste... ...todo lo que... ...pasó después que te fuiste, Gabo. No sé en qué momento te fuiste. Pero... ...casi nos morimos. Me caí en el piso. Me lastimé. Hablando de eso, me voy a revisar. Me tiraron los zombies. Ah, ya me sanó. No me digas que esto va a estar todo lleno de tablones, boludo. Bruh. No sé. No creo encontraron al Maden acá. Pero... Vamos a ver. Ah, ok. Menos mal. Si me llego a caer ahí, sí estábamos rapeados. Esos corredores son fatales, boludo. ¿No? Estoy escuchando uno por acá. No sé si me va a salir o no. No tiene la barba larga. ¿Tiene un poli? ¿Tenés tonfa? No. ¿Sabes por qué también quiero... ...limpiar la mayor parte de esta zona? Porque cuando tengamos que desarmar todas... Ah, claro. Hay tablones adentro de esas cajas. No me he dado cuenta. O sea, no había pensado. Esos tablones son los que vamos a usar para el puente. Hijo de la madre, boludo. Esa caja ahí hay que romperla. Está muy peligroso ahí. Vamos a romperla ya. O sea, lo que estaría bueno en realidad hacer también... ...construir... ...todos los corredores estos que no vamos a... ...que no vamos a pasar o no tenemos nada que hacer... ...cerrarlos. Aunque también nos pueden servir para escapar. Sí. Pero este corredor acá no pienso usarlo para nada. Para que no nos vayan a caer zombies. Menos direcciones de donde puedan salir. Oh, ok. Acá pueden haber cosas, boludo. Sí, sí, sí. Ok. No hay solo tablones acá. Bien. Espero que no vengan muchos. Me acabo de mandar para adentro como si nada... Ay, justo me canso. Hay uno trabado ahí. Lanzamos un poquito. ¿Saben qué... ...Snake puso en el Discord el otro día y lo borró? Que lo voy a comentar. Snake, no me mates. Porque él pone... ...pistas sobre... Voy a pasar toda la noche con este... ...empujándolo así. Pone pistas sobre los easter eggs... ...y los borra. Como para que... ...el que estuvo atento... ...lo vio y el que no. Bueno, F. El otro día puso una foto... ...de una gorra... ...con el... ...una gorra negra... ...con el logo del canal. Con el corazoncito diamante en... ...en la parte delantera del... ...del gorro. Ojalá encontrar, boludo. Y yo me imagino que ese tipo de cosas va a estar adentro del armario del canal. Pijones. No me di cuenta, pero podríamos estar haciendo lanzas también, eh. Ay, pensé que era una almadena. Machete. ¿Qué herramientas que hay acá? Sí, me imagino que habrá más ropa. Si hay un som... ...si hay una gorra... ...seguro va a haber algo más. Voy a traer esas llamas para este lado. No voy a matar a este. Estaba pensando que tenemos que volver a dormir ahora, boludo. Son las 17. Y me acaba de dar sueño justito. Voy a tener que atravesar todo el maldito barco para ir a dormir. Pero bueno. Vamos a tener que ir con... ...con tiempo. La tenemos. Pensé que no la iba a encontrar acá, eh. Pensé que no la iba a encontrar, boludo. Bueno, ya se nos abrió la puerta del barco. Yo creo que en Apocalipsis... No, boludo. ¿Por acá no es? No. Quiero no haber llamado a más zombies. Ah, el sillón. Nice. El sillón estaba... Ah, ya me acuerdo. Ah, esto no es lo que quería. Creo que por acá había... ...sillones, ¿no? Creo que había una habitación acá con... ...con sillones. Acá están las sillones. Sillón adentro de la... ...la mochila. Tranqui. Volvimos y con... ...lugar nuevo para dormir, boludo. Vamos a sacar estas sillas de acá. Tenemos machete. Quizás empezamos a usar machetes ahora. Vamos. Bueno, ahora vamos a cocinar algo. Seguimos limpiando, que ya nos queda poco, eh. O sea, nos queda poco en el sentido de... ...ya encontramos la almádena. Podríamos agarrar esa almádena. Venir a la parte delantera del barco. Primer piso. Un segundo. Carpintería nivel 1 requiere. Qué hijo de pu... No tenemos nivel de carpintería. Tenemos mitad de nivel. Con las cajas aquellas vamos a subir de nivel. Ok. No tenemos nivel de carpintería todavía. ¿Te viene gustando la partida? Está bueno. Está... Me gustaría que estuviera más difícil en el sentido del loot. Me parece que ponerlo en una partida... O sea, la dificultad predeterminada de Apocalipsis... ...hay demasiado loot. Estaría bueno que hubiera mucho menos. Pero en sí está bueno el desafío. Y lo que nos costó encontrar... ...este spawn. Hace más divertido todavía poder jugarlo. Desmontando las camas, sí. Las camas y todas las cajas aquellas de allá. Tenemos para farmear ahí bastante. Fue clave encontrarnos este lugarcito... ...seguro, entre comillas, como para vivir. Porque si no... Uff. Le voy a poner unas papitas. Más filete de pescado. Pon la ensaladita esta. Bueno, ya pasó el helicóptero. De eso ya nos libramos. No movimos demasiados zombies. Igual le mandé a... ...algo al disco a la ForFan. No sé si lo vio. Pero creo que lo va a querer ya. ¿Qué cosa? ¿Me mataste algo? ¿Se puede mostrar? ¡Oh, shit! Ok. 100%. Tiene un equipo ahí adentro. Un conjunto de ropa. Miren esto. ¡Qué bueno, boludo! Lo necesitamos para allá, boludo. Bueno. Vamos a ver qué podemos hacer con el tema de... Hay que subir carpintería a nivel 1. Y hay que... Traer la almadena que está en la parte de atrás del barco. La almadena está por acá. En Instagram siempre aviso cuando prendo stream. Y en Twitter también. Siempre. Y ahora es cuando nos morimos. Creo que hay otra zona para acá atrás que no hemos visitado. Pero... Yo creo que no es necesario. Ya teniendo esta... Esta herramienta acá. ¿Has encontrado la ubicación de los hectáreos? Sí. En la parte oeste del mapa, ¿no? Que es la misma. O sea, si hay solo una. Y otra vez la encontramos. Estaban todos vestidos con los... Los trajes negros. Tenían un cartel en el pecho. Símbolo. Vamos con esto. Y ya... Esto ya nos llevamos los clavos de acá también. Esa zona de esos bichos están todos encerrados ahí. Y esto creo que es un corredor. Que da toda la vuelta. Espera un poquito. ¿Acá estamos contra el agua? Sí, acá estamos contra el agua. Estoy buscando un corredor. Claro, es por acá adelante. Sí, sí, es más allá adelante. Bueno, no es necesario. Quizás... Trataríamos de hacer algo... ¿Pero dónde sería mejor hacer un puente? No me gustan esas habitaciones porque son muy... Como muy cerradas. Cuidado acá que pueden haber zombies detrás de las columnas estas. Que hoy casi no me matan. Bien. Ok. ¿No hay zombies para acá? Vamos a hacer el puente a partir de esta pared de acá. Estamos contra el agua acá, ¿no? Sí, sí. A ver. Vamos a empezar a farmear carpintería. Por aquí... En estas cajas acá adelante. ¿Vas a continuar la partida después de... ¿Escapar del barco? No. La idea es escapar del barco. Y vamos a arrancar una partida bastante heavy que tengo planeada. Nunca... Nunca había jugado con una partida... Una partida con tan poco loot como la que vamos a hacer. Ahí está. Bueno. Vamos a llevar esto y vamos a romper primero la pared. Para ver a dónde carajos nos vamos a ir. ¿Será que habrá algo más en el... En el barco? Porque podríamos ir a la sala de mando y todas esas cosas. ¿Será que habrá algo por ahí? Que se pueda hacer solamente con este personaje. Porque Snack es muy de eso, ¿eh? Y ahora que tenemos la Almadena. Que allá solamente se podía acceder con Almadena. Son 17 y 40. Vamos a mimir. Porque en un rato ya me va a dar sueño. Y ya nos tiramos hacia... Hacia ahí arriba. No puedo creer cómo sobrevivimos al inicio de esta partida, boludo. El inicio fue insano. Silmele pisando... Los zombies en bola. Ahora estaba sospechando, no sé si estabas escuchando. Que digo, capaz que hay algo para hacer en la parte del capitán ahí arriba, ¿no? Quería revisar ahí, ¿no? El tema de la historia del capitán no está terminado. El capitán próximamente spawneará con una tarjeta que va a tener que usar en un sitio. Los componentes nombrados en el archivo X están en un contenedor. ¡Ah! Así que no hay mucho más que hacer acá, ¿no? O sea, podríamos ya empezar el puente e irnos a la mierda. Yo creo que ya empezando a craftear el puente se puede dar como completado. Porque ahí solamente es agarrar tablones. Ir y volver, ir y volver todo el rato. Es como medio... Como no vamos a seguir la partida, yo pienso que... Hacer eso es un poco al pedo. Llegar hasta tierra. Lo digo para no estar media hora del directo haciendo un puente hacia tierra. Que no va a pasar nada. Ahora venía uno por la espalda y me mordía, boludo. ¿Lo damos por misión cumplida? Misión completa. Let's go. Y acá sería repetir este proceso hasta la costa, boludo. Let's go. ¡Gigi's! Lo pasamos a la... Bueno. A ver, nos facilitó un montón el tema de tener mucha comida. Pero... Lo compensaba la barbaridad de zombies que había. Principalmente al inicio. Y después estuvimos cerquita de la muerte cuando... Nos caímos allá abajo, boludo. Yo creo que le damos por completado ahí. G-fucking-g's. 467 zombies, eh. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias.